Gracias, Presidenta. Movimiento Ciudadano ha puesto por delante la defensa de los derechos laborales desde el principio de esta legislatura. Nuestro compromiso ha estado al lado de las y los trabajadores, pero siempre procurando un justo balance entre las demandas laborales y las necesidades de los sectores productivos. No podemos dejar a nadie atrás, mucho menos ahora en medio de una doble crisis, que es la económica y la sanitaria. Para nadie es un secreto que la subcontratación en el pasado facilitó la violación de los derechos laborales e incluso de los derechos humanos. Tampoco es un secreto que los trabajadores subcontratados no gozan de estabilidad laboral. Tampoco de garantías, de derechos y no hablemos ya de utilidades. Por lo tanto, los trabajadores deben de atenerse muchas veces a la voluntad de sus empleadores. Sin embargo, la solución a esto no es precisamente eliminar una figura tan compleja como la subcontratación, sino dar un marco jurídico con una figura que realmente sea integral y que regularice su aplicación y todos sus alcances. Hoy se nos presenta un dictamen que en efecto tuvo consensos, pero fuera de este recinto legislativo, no podemos poner en riesgo el trabajo y la estabilidad de miles de trabajadores, e incluso de instituciones de gobierno con lo que se apruebe en este momento. Muchos de ellos podrían perder su fuente de ingresos con las prohibiciones que se desprendan de esta reforma. El gobierno federal es el gran empleador de esta figura, de acuerdo con la investigación realizada por mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Fueron localizadas más de 50 contratos que entre 2019 y 2020 ha asignado el gobierno federal a empresas de subcontratación por un monto cercano a los 5 mil millones de pesos, por lo que exigimos, como ya lo mencioné, que se garanticen los derechos de todas estas personas. La discusión pasó de la prohibición a la regularización. Sin embargo, esta última no queda suficientemente clara. Es por ello que en el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano coincidimos con la importancia de establecer bases para la subcontratación. Es necesario que señalemos sus deficiencias. Y mediante una serie de reservas, procuremos que lo que aquí se apruebe, cumpla debidamente con nuestro mandato. No tiene caso que demos un voto a favor a algo que nada abonará a la calidad de vida de más de 4 millones de personas ocupadas bajo esta modalidad. Para todos es conveniente que sea lo más claro posible la reglamentación de una figura tan controvertida como lo es la subcontratación. Por esa razón, yo digo, diputados, no simulemos simplemente. Hay que dar herramientas y garantías de derechos a todas las y los trabajadores. Nosotros como legisladores debemos develar porque obligaciones y derechos sean claros y que con eso se garanticen estos derechos mencionados en el artículo 123 de la Constitución. Es por ello que no obstante nuestro voto será a favor en lo general, pero proponemos que se especificen que las garantías y derechos laborales de las personas sean respetados y tutelados por empresas e instituciones públicas y que esta reforma no sirva de pretexto para menoscabar los derechos laborales y humanos de millones de trabajadoras y trabajadores. Es cuanto, Presidenta. Presidenta.